Buenas tardes Iglesia, ¿cómo están? Bueno, estamos muy contentos de estar compartiendo con ustedes en esta tarde. Felices de, la verdad, percibir la presencia del Señor, de ver tanta gente linda, conocida, hermosa del Señor. La verdad que disfrutamos de estar en esta casa, en este lugar, en estos ambientes tan preciosos que el Señor prepara, como bien decían los hermanos, para la impartición de la palabra que ya está siendo impartida desde el inicio, desde que llegamos. La verdad que la palabra del Señor nos está tocando en lo más profundo de nuestro ser. Nosotros hoy estamos compartiendo una palabra acerca de la familia, una familia saludable. Es una palabra que venimos trabajando y queremos dejarle hoy a la iglesia algunos tips, algunas cositas para que ustedes también lo puedan trabajar. Damos gracias al Señor. Buenas noches. Bueno, si hay nervios, que no se note, ¿no? Pero ustedes van a ser buenos y nos van a ayudar. Amén. La verdad que, como decía Lucas, estamos agradecidos al Señor y creo que con lo que ya cantamos ya podríamos darnos por predicados, porque realmente siento, como decían los chicos, el pastor también, Tito, Miguel, el Señor nos está hablando desde el primer momento y le damos gracias al Señor. Pero bueno, hoy nos toca hablar de algo que creo que es que como iglesia nos bendice cada vez que se habla, que se expone en el cuerpo de Cristo. Esto no se trata de tener así como punto uno, punto dos. No hay receta, no hay receta para ser familia ni para vivir en familia, pero sí conocemos al que la diseñó. Y creo que estos ambientes nos ayudan a entender, a comprender y bueno, vamos a tratar de colaborar con eso. ¿Amén? ¿Nos va a ayudar? Amén. Le damos gracias al Señor. Bueno, entonces sabemos que la familia en estos días está siendo muy atacada, blanco de muchas corrientes de pensamiento, muchas cosas que nos afectan, ¿no? Nos afecta, nos hace, no siempre todo lo que sucede alrededor le hace bien a nuestra familia, pero sabemos también y lo vemos en la palabra que la familia siempre ha sido atacada por el enemigo para truncar la obra de Dios, que es generacional, por eso nos gozábamos cuando escuchábamos las canciones, Dios siempre pensó en generaciones y creo que realmente es algo que tenemos que prestar atención, ¿amén? Entonces Dios trabaja y se da a conocer por medio de familias y como dice Génesis 1, 27 y 28, que es un pasaje muy conocido, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra y los bendijo y les dijo fructificad, multiplicados, llenad la tierra, hizo juzgarla y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, ¿amén? Así nos creó el Señor, varón y hembra y el diseño de crearnos así, la idea de Dios de crearnos así, es que fructifiquemos y llenemos la tierra, ¿amén? Vemos ahí en este pasaje que antes que existiera el Estado, antes que existieran las leyes, antes que existieran los gobiernos, ya existía la familia. Así que nosotros entendemos que la familia nació en el corazón de Dios. Él es su creador y por consiguiente tiene también su naturaleza, tiene su ADN, por eso el hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios para fructificar, tener hijos como leíamos recién y llenar la tierra y una cosa muy importante, llenar la tierra replicando su imagen en la tierra y eso creo que es algo que tenemos que entender porque ese es el diseño original. Dios se da a conocer por medio de la creación, pero especialmente por medio de sus hijos, por medio de Adán y de Eva en este caso. Volvamos al origen de la familia donde todo comenzó para conocer y comprender el propósito con el que fue diseñada. La palabra nos muestra que el Señor al séptimo día descansó, todos conocemos las escrituras y él descansó, podríamos decir, porque tenía a alguien, a una familia que estaba expresando su voluntad, su señorío y su gobierno en la tierra. Para Adán y Eva el huerto era un lugar seguro, ellos ahí tenían todo, había un riego especial, no tenían que trabajar la tierra, tenían toda disposición, hablaban con el Señor y ellos podían sojuzgarla, podían trabajar, podían hacer todo lo que el Señor les decía. Y entonces entendemos hoy, desde este lado, que para nosotros hoy nuestro lugar seguro es estar en Cristo, es el lugar en donde nosotros estamos sustentados también, como Adán y Eva en el huerto, donde nosotros estamos en reposo, podríamos decir. Bueno, algo que vemos es que justamente como decía la palabra recién en el Señor, nuestra familia tiene seguridad, tiene sustento y tiene reposo, pero hoy vemos que nuestras familias sufren la falta de eso, ¿no es cierto? De sustento, de reposo, de seguridad, de estabilidad, es algo que se repite en nuestra sociedad. Creo que podemos pensarlo primero cada uno en nuestra familia, pero también vayamos pensando en lo que nos rodea. Entonces, no solamente en lo físico, sino también en lo material, en las emociones, en lo espiritual, en los vínculos, en las relaciones de los cónyuges, de padres a hijos, entre hermanos, vemos que hay mucha falta de sustento, de reposo, de seguridad, aunque Dios lo planeó así, pero hoy vemos carencia de todo esto, ¿no? Hay una gran inestabilidad en la familia. Y como hijos de Dios, nosotros no podemos tratar esto como un tema menor, decir, bueno, es el mundo que nos tocó, es el tiempo en el que vivimos, y bueno, yo soy así, mi casa es así, o es lo que aprendí, es lo que sé, es lo que conozco. Siendo hijos del Señor y entendiendo lo que decíamos al principio, de que Dios pensó la familia y la diseñó, tenemos que prestar atención. Y quizás a veces decimos, bueno, pero yo tengo, no sé, 50 años de tener familia, o recién arranco, o todavía no arranqué. Pero creo que es ver la familia como Dios la ve. Y cada cual, en la etapa de la vida en la que esté, irá comprendiendo, creciendo y desarrollando lo que Dios piensa acerca de la familia, ¿no? Pero, entonces, la familia es un diseño de Dios. Por lo tanto, y nosotros siempre trabajamos esto en casa, porque toda familia tiene dificultades, ¿o no? Si hay alguna que no la tiene, pase la receta. Y a veces uno empieza así como a querer enojarse y a ponerse incómodo, y enseguida decimos, ¿para qué me metí en esto? O empezamos a querer renegar y a cuestionar un montón de cosas, y nosotros siempre trabajamos esto en casa, como les decía, de que la familia es un diseño de Dios. Así que está bien pensada, bien diseñada, y no tiene fallas, ¿no? Porque si Dios la creó, Dios no va a hacer algo así nomás. O sea, que el diseño es perfecto, porque el diseñador es perfecto. Pero si nuestra familia, entonces, tiene dificultades, y de hecho las tenemos y las seguiremos teniendo, entonces el problema no es el diseño, sino cómo nosotros vamos entendiendo y cómo nosotros vamos gestionando la familia, cómo la vamos llevando adelante. Y ahí creo es donde el Espíritu Santo, o como cantábamos recién, darle la posibilidad al Espíritu Santo de que vaya trabajando en nosotros y nos vaya enseñando día a día. ¿Amén? Sin darnos cuenta, hacemos familia con nuestra manera de pensar, como lo aprendimos, impregnados de nuestra cultura, de los criterios de este sistema, y muchas veces, al contrario de como dice Romanos 12, 2, ¿qué dice Romanos 12, 2? No se amolden al mundo actual o a este siglo, sino sean transformados, ahí está, por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero nosotros, en casa, muchas veces sí nos amoldamos. Nos amoldamos a lo que yo conozco, nos amoldamos a lo que justo me queda bien, ahí en ese momento familiar, y creo que es tarea nuestra como Iglesia del Señor trabajar en estos detalles para hacer cada día una expresión más clara en nuestras familias y no dejar mal al diseñador. ¿Qué le parece? ¿Amén? Entonces, cuando no tenemos tiempo de ir a la palabra, cuando no tenemos tiempo de orar, o a veces no sentimos la necesidad de orar, de discernir la mejor manera de resolver problemas en casa, a veces no tenemos el tiempo o así la sensibilidad de poder tener el testimonio del Espíritu para tomar ciertas decisiones o para no tomarlas. A veces somos muy mandados y vamos al ritmo de la vida, al ritmo de las cosas que van surgiendo, al ritmo de lo que sentimos. Entonces, nos vamos amoldando y esto nos vuelve inmaduros, nos vuelve tardos, como dice Hebreo 5, y nuestra familia se va enfermando. Y una familia saludable, una familia como Dios la diseñó y como Dios la pensó, es la familia que toma la responsabilidad con el Evangelio, que lo practica como veíamos el domingo pasado, no solamente que lo sabe, que lo conoce, sino que mete las manos en la masa y trabaja y vive el Evangelio. Amén. Y que también traspasa a sus hijos esta vida, no como una imposición, sino como una forma de vida. ¿Qué le parece? ¿Ya se aburrió? Ah, bueno. Por eso, como tenemos que tomar con responsabilidad este diseño que Dios nos ha dado, es necesario algo muy importante, que no tengamos miedo de ver qué es lo que no funciona en nuestra casa, que muchas veces le esquivamos un poquito. Entonces, es importante que nosotros, como personas responsables, como hijos de Dios, estamos caminando en este Evangelio precioso y glorioso, me encantó la canción esta que dice de lo que tú nos has regalado, que se nos ha regalado esta oportunidad, que no la merecíamos, pero Dios nos regaló la oportunidad, nos hizo habitar en familias y nos da esta oportunidad ahora de nosotros gestionar la casa y la familia. Pero es necesario que no tengamos miedo de ver qué son aquellas cosas que no están funcionando, de ver qué es lo que está pasando en mi familia, de ver qué cosas ya no van más y de ver qué cosas tienen un poquito de olor feo, ¿no? Por eso debemos identificar por el espíritu dónde no está el gobierno de Cristo y tomar cartas en el asunto. Hay que arremangarse. No hay que guardar abajo de la alfombra, hay que arremangarse. Hay que hacerle frente a las cosas que no están funcionando conforme al gobierno y al diseño del Señor. Por eso, ¿de qué manera podemos hacer esto o cómo? Bueno, tenemos algunos puntitos, algunos tips que nos pueden ayudar. Por ejemplo, algo que no debemos hacer es no hacer de cuenta de que no pasó nada y que ya se va a arreglar, que eso es una actitud que a veces tenemos, ¿no? Bueno, ya va a pasar y el tiempo pasa y pasa y pasa y las cosas no se arreglan, sino que perdemos tiempo y cada vez las cosas se agravan o se agrandan mucho más. Por eso eso es algo que debemos hacer. No aislarnos. Otro punto. Cuando uno se aísla, se pierde en su propio razonamiento. Por eso nosotros debemos contar con la iglesia de Jesucristo, con el cuerpo de Cristo, vincularnos con gente correcta, rodearnos de gente responsable, consultar, vincularnos con hermanos en la fe, que tengan un testimonio aprobado, que nos puedan ayudar, que nos puedan ministrar una palabra certera del Señor y que nos ayuden a poder hacerle frente a aquellas cosas que estamos identificando. Y algo que todos sabemos, pero que nos cuesta, como hablábamos recién, orando, ayunando, teniendo un tiempo para el Señor aparte. Sabemos que estas son cosas a lo mejor básicas, pero que también la iglesia, tenemos que volver como iglesia a estas pequeñas cosas o a estas primeras cosas, de dedicarle un tiempo al Señor en el secreto, de orar. A veces es más fácil exponernos a palabras que a recibir una palabra del Señor. Y eso está ahí en el secreto, en el ayuno, en el tiempo con el Señor, hablando con gente del Espíritu, con líderes, pastores, apóstoles. La vida de cuerpo, en definitiva. La vida de cuerpo, una vida sana en el cuerpo. Debemos exponer nuestra vida al cuerpo de Cristo. Si hay algo en nuestra vida que no lo podemos exponer al cuerpo de Cristo, seguramente no será su voluntad en nosotros. Y bueno, hay una palabra en Juan capítulo 3, versículo 2. Tenemos ahí un pequeño ejemplo. Juan capítulo 3, versículo 2, dice, Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y el versículo 5 de ese mismo capítulo dice, Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y en ese mismo capítulo, el versículo 20, dice, Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Nosotros queremos, entendemos de parte de Dios que el saber no nos puede garantizar a nosotros el gobierno de Dios. Podemos saber muchas cosas, podemos exponernos, esto que le decía, a muchas palabras y repetir palabras sin un entendimiento o con entendimiento, pero sin la capacidad de obedecer, que solo viene por exponernos al Espíritu Santo. Por eso Nicodemo sabía mucho desde lo humano, desde lo terrenal, pero no pudo entrar. Por eso se trata de practicar la verdad por medio del Espíritu. Obedecer a lo que Dios está hablando. Lo que traerá salud a nuestra familia es esto, practicar la verdad, pero no de cualquier manera, practicar la verdad por medio del Espíritu Santo. Amén. Otra cosa que queríamos ver juntos es el para qué existe en la familia. A veces hablamos con nuestros jóvenes que aún no han formado su propia familia, porque también tengamos presente, yo pensaba mientras Lucas hablaba, de que todos vivimos en familia. Esto no es, si acá alguien no se casó, no diga esta palabra. No, no, todos habitamos en familia. Así que esta palabra es para todos. Aún para los pequeños ya tienen que ir aprendiendo y entendiendo el propósito de Dios en cuanto a esto. Entonces, ¿para qué existen las familias? Nosotros creemos que la familia... Vamos a leer en Deuteronomio 6, versículo 7. Dice así, cuando el Señor le había dado al pueblo de Israel las tablas de la ley, les dijo, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, la idea de Dios era que su voz no quedara solamente en los padres, sino que sus hijos las tuvieran bien claras y que luego también ellos pudieran. O sea, Dios no dijo, no dio la ley para que, bueno, el pueblo tuviera algo ahí en qué pensar. Dios estaba pensando generacionalmente, ¿no? Entonces, la familia existe para preservar la verdad. Y esto ya lo venimos trabajando como casa, ¿no es cierto? Para darle continuidad a la verdad de Dios en cada generación, para que no se pierda el mensaje, podríamos decirlo con nuestras palabras, para reflejar el amor de Dios. A veces, cuando nos frustramos, cuando hacemos familia sin este entendimiento, cuando formamos una familia, bueno, porque yo no quiero estar solo, o para que tenga alguien que me acompañe cuando sea viejo. No sé, esas ideas raras que a veces se nos presentan. Y, bueno, puede ser válido porque realmente en una familia uno encuentra compañía y encuentra un montón de cosas. Pero la idea del Señor es, si vamos a tener una familia, si vamos a formar una familia, es para que su verdad sea guardada, sea cuidada y sea trasladada y sea mostrada con claridad. ¿Amén? Entonces, por eso no nos puede dar lo mismo cómo tener nuestra familia, cómo hacer familia. Porque hay un modelo. Si Dios tiene un propósito, Él diseñó algo y hay una manera de conducirnos en esto. Sí, hay un modelo y ese modelo comienza en el matrimonio. La familia comienza en el matrimonio. A veces pensamos que la familia es cuando tenemos hijos. Yo recuerdo cuando el apóstol nos casó, cuando nos dimos vuelta, el apóstol le dijo a la iglesia, le presento a la familia Rusticelli. Ponga su apellido usted. Entonces, somos familia, por eso qué importante que volvamos a las Escrituras, a rever, a escuchar las palabras que el Señor nos viene hablando como casa, como congregación. Y entendemos que la familia comienza en el matrimonio. Esto lo vemos en Efesios también, capítulo 5, 31. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Entonces, el matrimonio es la mayor imagen que representa a Dios en toda la creación. El matrimonio es la mayor imagen que representa a Dios en toda la creación. Este es el diseño original de la familia. Y todo lo que hoy vivimos como sociedad no es casualidad, sino que sigilosamente, sigilosamente, hemos a veces adoptado cosas que no tienen que ver con la clase de familia que el Señor nos muestra en las escrituras. Que nos han hecho creer que la familia la podemos formar como nosotros creamos. Que la podemos gestionar como nos parezca y sin tener en cuenta a Dios. Por eso, lo hemos sacado muchas veces al Señor de la educación, lo vemos, de los colegios, lo sacamos de la familia. Y por consiguiente, algo que es una consecuencia, lo estamos sacando de la sociedad. No podemos pensar que todo esto no tiene una consecuencia para nosotros. Los valores cristianos, la educación cristiana, son la base de una sociedad mucho más justa. Por eso es importante que nosotros recuperemos esto. Recién leíamos esta palabra que le enseñarás a tus hijos cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando de camino al trabajo. Recuperar, enseñar los valores de la vida cristiana. Tenemos que volver a eso para que nuestros hijos, nuestras descendencias, nuestras generaciones puedan replicar la presencia de Dios, la imagen de Dios en la tierra también. En Colosenses 2, hay muchos versículos, perdón. Colosenses 2, 8. Dice, Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y huecas sutilezas. Según las tradiciones de quién? De los hombres. Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Estoy atenta. Es difícil predicar de a dos. No, estaba pensando mientras... Esto de que... Es una intimidad. Pero, viste ahí donde dice, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando al acostarte. A veces la situación de acostar a los niños o de levantarnos. Imagínate, ese chip ahora, ¿cómo hago? Yo ya estaría renunciando. Creo que no tenemos que tomarlo literalmente, sino la esencia, ¿no? Hoy, nuestro ritmo de vida, ¿dónde creo que nos equivocamos como hijos de Dios? En decir, bueno, después lo hago, después lo hago. Más tarde. Es tener la intención y estar atentos cada minuto. ¿Cómo enseño esto? ¿Cómo imparto esto? Orar por nuestros hijos, orar por nuestro cónyuge, orar para que el Señor nos dé la estrategia. Cada casa debe hallar su estrategia. Si usted va a casa y siempre decimos con lo que más confianza. Y ciertos horarios que ya cuando te vas acercando a la puerta no vas a encontrar o a escuchar precisamente alabanzas que fluyen así. La hora del baño, por ejemplo, a las 7 de la tarde. Y yo te recomiendo, vayas a las 8, más vale. No justo en ese momento, ¿no? No estamos hablando de que hay así como una estructura perfecta, un modelo. Es creo que el Señor quiere sensibilizar nuestras vidas para que estemos atentos y revisarnos para que realmente nuestra casa responda a lo que Él diseñó. Amén. Nosotros habíamos escrito acá que la familia tiene que ser un vientre, como un vientre, como un lugar donde se dé a luz lo que Dios pensó. Amén. Sea que haya hijos, que no los haya, porque todos tenemos la capacidad de reproducir en alguien lo que Dios ha hablado a nuestro corazón. Amén. Pero a veces las muchas cuestiones diarias nos enojamos o estamos peleados, en casa no pasa, o renegamos muchísimo el trabajo, las cosas de la vida, y uno a veces desatiende y olvida por qué hacemos lo que hacemos, por qué somos lo que somos en casa. Y creo que ahí es donde nos vamos deslizando del propósito de Dios y que tanto daño nos hacen porque luego los vínculos se rompen, luego hay un montón de cuestiones que uno va así dejando pasar y por no prestarles atención después los problemas son mayores. ¿A quién no le ha pasado? Amén. Ayúdeme. Entonces la familia tiene que ser un vientre profético, un lugar seguro donde se imparte vida. Amén. La familia para Dios es un lugar de alimento, de nutrición para el crecimiento y el desarrollo de la imagen de Dios. La familia es un diseño divino para preservar su verdad en las generaciones. Sea como sea nuestro hogar, con la forma a la que cada uno le dé a su casa, pero que la esencia del Señor esté y se esté expresando. Amén. Todos tenemos que encontrar un momento del día. Nosotros, recuerdo una vez, estábamos como un poco atribulados porque no nos queríamos hacer el altar, nos habíamos imaginado como una estructura y dentro de lo que somos no encajaba la estructura y nunca empezaba el altar y nunca terminaba y terminaba en pelea. Imagínense la frustración, los chicos chiquitos. Entonces, hasta que entendimos y nos enseñaron esto, a la manera de ustedes, hay un horario, hay una forma donde la presencia de Dios tenga ese lugar para sellar, para sanar, para pedirnos perdón, las cosas cotidianas que Dios requiere de nuestros hogares. Amén. Amén. Sí. En la normalidad, en la normalidad del día a día es así. Todos tenemos casas diferentes, todos somos diferentes y el Señor no se asusta de nuestras diferencias y de nuestras cosas. Así que, las relaciones en la familia muchas veces o vemos que están enfermas y están distorsionadas y los vínculos matrimoniales o con los hijos muchas veces pierden el propósito. Ahí en Salmo 127, 1. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan lo que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por lo demás es que os levantéis de madrugada y que vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Por eso los diferentes males de la sociedad vienen por una distorsión en las relaciones familiares. Esta distorsión es tan grande a veces que produce cosas. Por ejemplo, un ladrón vive en una familia. Un abusador tiene una familia. Un corrupto tiene una familia. Todos nosotros tenemos familias y venimos de una familia. ahora algo que siempre nos preguntamos es ¿bajo qué valores nosotros vivimos en familia? ¿Qué valores tiene mi casa? ¿Sabés qué es lo que Dios espera de tu casa? ¿Sobre qué principios está fundamentada nuestra familia? Esa es una pregunta que siempre nosotros nos hacemos porque tenemos que revisar, debemos revisar, revisar si la familia que nosotros hemos formado o la familia que tenemos está basada en nuestro propio entendimiento de cómo se hace familia o si está basada en un entendimiento espiritual bajo la guía del Espíritu Santo. Entonces, debemos ser familias que practican la verdad. La lectura de la palabra, la generosidad, la vida de oración, el discipulado, la intimidad con Dios, el estar a solas sin estar publicando lo que Dios nos dice en familia en ningún lado. La forma de resolver nuestros problemas en familia habla mucho de nosotros, habla de los valores que tenemos y de quién está gobernando nuestra casa. Amén. Entonces, estar en el Señor como lo estamos todos, no garantiza su gobierno en nosotros. Tenemos un trabajo que hacer, tenemos una responsabilidad que asumir y es como también escuchábamos el domingo pasado, que esta palabra nos atraviese, que la podamos incorporar y se vuelva parte de nuestra vida. Amén. Veíamos en Segunda de Reyes, no noté el capítulo, pero es cuando Eliseo estaba con su siervo, el versículo 15, y él se levantó y vio que estaban todos, conoce el pasaje, ¿no es cierto? A punto de atacarlos y el siervo del profeta ¿qué hizo? Entró en pánico y el profeta Eliseo le dijo, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces, Jehová abrió los ojos del criado y miró y aquí estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Amén. Y todos podemos hoy, en alguna situación de nuestra casa, de nuestra familia, ser ese siervo. Nosotros nos congregamos, amamos al Señor, le servimos, ¿cuántos sirven al Señor? Amén. Acá hay mucha gente linda, gente que se entrega cada día para que la palabra de Dios corra en los niños, en los adolescentes, visitando a alguien, siendo generoso con alguien y eso es necesario, pero es una parte, no es suficiente. Al volver a casa debemos de revisar si nuestros ojos están abiertos y nuestra casa está siendo cimentada en los valores que Él ha pensado para cada uno de nosotros. Amén. Corrigiendo, sanando y pidiéndole al Señor y orar unos por los otros para que nuestros ojos estén abiertos. Siempre debemos estar atentos. Amén. a veces congregándonos y amando al Señor y teniendo una vida con Él, confiamos que todo se va a resolver y es cierto, en Dios vamos a salir victoriosos, pero muchas batallas las tenemos que librar en casa y hay cosas que hay que hablarlas, que son duras, que son difíciles, pero que son necesarias para estar sanos y para que nuestros vínculos sean realmente del Espíritu, no solamente vínculos de sangre, porque el vínculo que nos une como familia es el vínculo del Espíritu y eso es algo que nunca nadie jamás podrá quebrantar si nosotros estamos seguros y trabajando cada día en esto. Amén. Entonces, no demos por sentado que sabemos, dependamos del Espíritu Santo en cada paso en nuestros hogares. Importante, hermanos, depender del Espíritu Santo. en la palabra de Dios recién decíamos que no hay familias perfectas y eso me encanta porque en la palabra de Dios cuando uno va leyendo, estudiando las Escrituras podemos ver gente hermosa de parte del Señor, por ejemplo, David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero cuando leemos un poquito y empezamos a ver tuvo unos errores tremendos que todos conocemos. Vemos también, por ejemplo, Abraham que se equivocó, tuvo un hijo con la criada, David, dijimos recién y si nos vamos más atrás, Caín mató a Abel, a su hermano, Elí que era un sacerdote que no corregía a sus hijos siendo complacientes con el pecado de ellos. Entonces, yo recién le decía el Señor no se asusta ante las familias que son imperfectas, sino que Él está dispuesto a trabajar con nosotros, a restaurarnos, a sanarnos, a traer su dirección y su perfeccionamiento a nuestras vidas. Pero debemos hacer algo, disponernos, a entender, disponer nuestro corazón para entender y someternos a la voz del Espíritu Santo y darle el valor a este diseño de familia que se merece. no se puede hacer familia de cualquier manera. Pero yo quiero declarar en esta tarde hermosa esta presencia del Señor que hay en este lugar que nosotros creemos que si Dios gobierna nuestra casa, todo tipo de dificultades que se presenten en el matrimonio, con los hijos, la finanza, la salud, eso tendrá una salida victoriosa. Creemos firmemente que en el conocer la voluntad de Dios y en el disponernos a obedecerla está la clave para tener una familia plena y completa y también muy saludable. Que podamos disfrutar de la vida y manifestar una naturaleza distinta a esta sociedad y esto también afectará de manera significativa todos los lugares en donde nosotros estamos, nos movemos, donde vivimos. Creemos que por medio de una vida de fe todos los vínculos rotos o heridos serán sanados y reestablecidos para que la paz de Dios gobierne la casa y sea vista por medio de tu familia. Amén. Sí, Señor. Y bueno, y ya para ir cerrando y pensando en todo esto que hemos hablado, nosotros sabemos que hay muchas cosas que vienen a confundirnos y queríamos leer en Mateo, capítulo 4, versículo 1, un pasaje muy conocido que nos cuenta acerca de cuando Jesús fue tentado, llevado al desierto para ser tentado y probado, dice, luego el espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo y después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. El tentador se acercó y le propuso, si eres el hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Y todos sabemos lo que él hizo, comió un rico pan o no. No, ¿qué dijo? Escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, vemos que Jesús fue probado y como también venimos escuchando hace un tiempo que cuando Dios nos, cuando somos probados, ¿para qué es? para ser aprobados y en esta situación el Señor le estaba aprobando a Jesús para aprobarlo y para poder confiarle la posibilidad de salvar a la humanidad porque Dios siempre nos aprueba para delegarnos una responsabilidad mayor. Amén. Entonces, ¿tenía el poder Jesús, usted qué piensa, para convertir las piedras en pan? Y sí. ¿Pero por qué no lo hizo? Y nosotros veíamos dos cosas. Primero, él pudo discernir de quién venía la propuesta. ¿No? En la versión que leíamos nosotros dice, el tentador se acercó y le propuso, si eres el hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Y él pudo discernir de quién venía la propuesta y como familias, como hijos de Dios, nosotros tenemos que ser capaces también de discernir, de distinguir, de tener una mirada clara de lo que está sucediendo. Y eso en el día a día no es una tarea sencilla. Cuando estamos ahí en las corridas del trabajo, del cansancio y de tantas cosas, pero tenemos que tener ese entendimiento espiritual de lo que está sucediendo y no solamente emocional, no de lo que sentimos desde el apuro. él tenía hambre porque había estado 40 días sin comer. Sabía que en ese momento no era más importante el hambre que él tenía que lo que Dios quería probar en su corazón. La prueba en el desierto para Jesús no era ver cuántos días él aguantaba sin comer. la prueba era Dios estaba probando su corazón. Si él era capaz, si él tenía la capacidad de soportar una necesidad propia hasta que Dios le trajera el sustento. Entonces, nuestras familias también pasamos por necesidades, un montón de necesidades, no solamente pensemos en las necesidades materiales, pero también tenemos que ver y poder discernir de dónde vamos a obtener la respuesta a esa necesidad. Si vamos a recurrir a lo que el sistema nos ofrece, si vamos a recurrir a lo que tenemos ahí alrededor o vamos a poder esperar la voz de Dios que traiga su sustento, su guía y su dirección. Jesús dijo, no, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Para nosotros en este nuevo pacto la vida del Hijo de Dios está en nuestro interior. Amén. Ese Jesús que estaba ahí y que tenía la posibilidad de convertir esas piedras en pan, hoy nos habita. Hemos sido trasladados al reino de la luz. ¿Cuántos dicen amén? Portamos su presencia, somos la expresión de Dios en la tierra. Dios nos ha investido de poder porque después de Pentecostés la iglesia ya no fue más la misma, fue un crecimiento exponencial, no fue, la vida del espíritu es una gran ventaja y nosotros la tenemos. Amén. Pero como iglesia, como familias iglesia que somos, muchas veces en el apuro, en la necesidad, en el no saber cómo resolver o el no querer que las cosas salgan de nuestro control, terminamos convirtiendo piedras en pan para nuestra casa, para nuestro matrimonio, para nuestros hijos, tomando ideas de este mundo, ideas, cuestiones, maneras de resolver la vida que no son a la manera de Dios, pero como nos viene bien en ese momento, las convertimos en alimento. muchas veces usamos el poder de Dios para convertir piedras en pan, amando más nuestras capacidades, a veces confiamos más en nuestros criterios para vivir y hacer familia y prosperar a la manera de este tiempo, a la manera de este siglo, a mi manera. Muchas veces sin cuestionarnos si está bien o está mal, sin preguntarnos o preguntarle al Señor si es su momento, si es su manera, si es el tiempo. Hoy, más que nunca, estamos bombardeados por un montón de ideas, de ideologías, y lo que más se destaca es si a vos te hace bien, dale para adelante. Si a vos te hace sentir bien o al contrario, si eso te hace mal, salí corriendo y así se rompen familias, así se desatienden los hijos, así perdemos la capacidad a veces hasta de enamorarnos y la capacidad de creer en el otro y de confiar en la unión espiritual que hay entre un hombre y una mujer. Y poco a poco vamos incorporando eso, eso son piedras, claramente, propuestas del sistema que no son alimento para una familia para alguien que entiende que la familia es un diseño de Dios. Entonces, creemos y nos desafiamos nosotros junto con ustedes que muchas veces no hemos sabido decir, ¿está bien dicho? No supimos decir que no, hasta que Dios no me hable no resuelvo, no me muero, no me muevo, perdón. Hay algo que nos cuesta mucho a veces y es cuando tenemos un problema que queremos que pase ya, ¿no? Porque estamos tan bombardeados por la rapidez, porque no podemos soportar muchas cosas que no sabemos vivir y convivir con el dolor, con las preguntas sin responder. Tenemos que asumir que nos cuesta mucho levantarnos cada día y estar en la familia, estar en el trabajo con un montón de cosas sin saber cómo responderlas y nos deprimimos, nos entristecemos y a veces Dios no es que quiera que vivamos así, pero hay momentos porque Dios también prueba nuestro corazón a ver si somos capaces de postergar nuestras necesidades para que Él pueda darnos de su palabra, de su poder y mostrarnos cómo hacer las cosas. ¿Me entiende? A veces el hambre de la prueba, a veces en el matrimonio, no es todo los que estamos casados, sabemos que no es que todo, ahora se usa esta palabra que fluya, a veces no hay nada que fluya, ¿no? O fluyen cosas raras y uno que quiere que todo se resuelva y empezamos y echamos culpa y vamos, venimos y nos enojamos y damos rienda suelta a las emociones y terminamos convirtiendo piedras en pan. Entonces, este no me quiere, esta no me sirve, entonces, ¿para qué acá y concluye? Empezamos a desviarnos de la verdad, ¿amen? Ya está, basta de ejemplos, creo que nos entendemos. Entonces, nos enfocamos mucho en el hambre de la prueba y nos olvidamos que lo que está siendo probado es nuestra alma, es nuestro ser interior. ¿Habrá espacio en nuestra alma para el gobierno del espíritu? Ese hambre de la prueba que pasó Jesús en el desierto en ese momento de tentación para nuestras familias hoy, pensábamos nosotros si usted nos permite el ejemplo, o para la iglesia de hoy, para las familias de hoy, ese hambre a veces es la soledad, es el no ser aplaudidos, el que no te llamen, el que no te busquen, el que se junten sin avisarte, el que no te valoren, el que te usen y cuando no servís más te desechen, el ser tildados de aburridos por no drogarte, por no fornicar, por no mentir, el ser tildados de religiosos por defender la familia como Dios nos creó, varón y hembra. Todo eso tiene un costo y a veces es el hambre de la prueba que nos cuesta y como nos cuesta tanto empezamos a ceder, bueno, no hay que ser tan rígido, flexibilicemos, es el mundo actual, qué le va a hacer esa música, bueno, esa amistad, bueno, y vamos, poco porque a veces no sabemos soportar el hambre, la soledad, porque algo que encontramos en la comunión, en la vida de cuerpo es esto, pero fuera de acá no hay, en otros ámbitos lo que vamos a hallar si somos firmes y fieles al diseño de Dios muchas veces va a ser soledad, amén, entonces no es para victimizarnos, sino creemos que tenemos que aprender a discernir de quién vienen esas propuestas, puede un hijo de Dios no justificarse bíblicamente y con esta casa que somos educados en la palabra de principio a fin, de lunes a lunes, claro que podemos ponernos en modo versiculero como decíamos antes y justificarnos pero en realidad y convertir esas piedras en pan, pero vamos a ser juzgados por eso, porque ese poder no es nuestro, no somos dueños, somos administradores y tenemos que ser responsables, amén, nosotros creemos que nuestras familias están siendo probadas para ser aprobadas y confiarnos la vida saludable que el Espíritu Santo puede traer para ayudarnos en cada desafío matrimonial, en cada desafío con los hijos, en cada desafío entre hermanos y aún aquellos que no han formado su propia familia, en la familia en la que habiten, amén, pero seremos y tendremos que ser aprobados para que se nos sea confiado esa vida saludable que solo en él podemos hallar, amén. Les animamos a que puedan ponerse de pie si es aquí en los chicos nos ayudan, queremos aprovechar esta palabra acerca de la familia para que puedas si tenés a tu familia ahí al lado o si estás solo podés arrimarte a una familia podemos hacer una oración nosotros también habitamos en la familia de la fe somos familia tal vez no somos familia de sangre pero somos la familia más importante que es la familia de la fe por nuestra sangre corre la sangre del Señor amén así que somos hermanos y somos herederos y coherederos de Dios así que ahí donde estás podés hacer una oración por tu hermano que está al lado Señor te damos gracias por tu palabra amén